La Policía Nacional Civil presentó a 19 personas acusadas por diversos delitos, entre ellos robo y corrupción de menores para inducir a una adolescente a proporcionar fotografías calificadas por las autoridades como pornográficas. Los imputados serán puestos a las órdenes de los tribunales correspondientes para que respondan por los delitos atribuidos. Ellos se dedicaban a esta actividad, fueron detenidos en la zona de Miramonte, en las cercanías con el municipio de Mexicanos, desde donde salían a cometer este tipo de hechos. Si algunas víctimas los identifican, sería bueno que se acerquen a la delegación San Salvador Centro, ubicada en Montserrat, o a cualquier delegación donde se les puede atender y se les puede tomar la denuncia. ¿Andaban en un vehículo? Sí, andaban en un vehículo gris que ya se había mencionado en la comisión de otros hechos.